El Ángel de Jehová Acaba alrededor de sus hijos Salmista Jeremías Con todo el corazón El Ángel de Jehová Acampa alrededor de sus hijos De los que le temen Y no se sienten El Ángel de Jehová Acampa alrededor de sus hijos De los que le temen Y no se sienten Los de los que le temen Y no se sienten Y no se sienten Y no se sienten Y no se sienten Pero los que buscan A Jehová No tendrán falta De ningún mundo Pero los que buscan A Jehová No tendrán falta De ningún bien Temer a Jehová Por todos sus santos Pues nada faltará A los que le temen Temer a Jehová Por todos sus santos Pues nada faltará A los que le temen A los que le temen Y no se sienten 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 Los ojos de Jehová están sobre los gustos Y atentos sus oídos a camones y sus ritos Los ojos de Jehová están sobre los gustos Y atentos sus oídos a camones y sus hijos Los de los que Dios necesitan y tienen sangre Los de los que Dios necesitan y tienen sangre Pero los que buscan a Jehová No tendrán falta de ningún bien Pero los que buscan a Jehová No tendrán falta de ningún bien Pero los que buscan a Jehová No tendrán falta de ningún bien Pero los que buscan a Jehová No tendrán falta de ningún bien Pero los que buscan a Jehová No tendrán falta de ningún bien No tendrán falta de ningún bien No tendrán falta de ningún bien